A nosotros como comunidad nunca se nos tomó en cuenta, nunca se nos notificó acerca de dicho proyecto. Entonces, esa es la inconformidad de nosotros como comunidad. Nosotros por eso tenemos nuestro propio acceso, el cual pues no debieron tocar. Y ellos deberían buscar sus salidas o sus accesos de acuerdo a como ellos consideren convenientes, claro, sin afectar a terceras personas, que en este caso pues ya nos están afectando. La entrada de nuestra comunidad, pues ya no la dividieron. Entonces, ahora se le dio preferencia, se le va a dar preferencia a lo que es este fraccionamiento. Aquí la problemática, si la ven ustedes, ahí está. Van a tener preferencia ellos, siempre la van a tener ellos. No nos dejaron ningún acotamiento como para los ciclistas, nada. Entonces, eso es por el motivo que estamos aquí. Si la pon, no se vayan a hacer una correntera. Allá podemos ver que están bien. ¡No, no, no! ¡Gracias!